El espacio tiene como uno de los ejes es la gran biblioteca. A nosotros nos encanta diseñar bibliotecas, nos parece que más allá del uso de los libros es el lugar donde uno hoy en día pone toda la intención de los objetos de su vida entonces le hacemos siempre que tengan partes cerradas, no todos los objetos son mostrables y partes abiertas. En este caso la novedad fueron estos paneles que acá están presentados como fijos pero serían puertas en la vida real que tienen un trabajo muy extensivo de materialidad. Es todo un zigzag hecho con placa de melamina trabajada doble y después compuesta en este zigzag que además después tienen una iluminación de línea, una tira de LED que acentúa ese trabajo. Y con respecto a la iluminación de la biblioteca y del espacio hay mucho trabajo. La biblioteca tiene dos sistemas, tres sistemas de iluminación. Uno es el fondo, los sectores de fondo de la Miled, que es esta placa que se ilumina que tiene los LEDs en su propia placa, eso es una. Dos serían las líneas de LED exteriores que decía recién. Y la tercera son estas piecitas que diseñamos y que produjo la gente de fábrica de luz que están organizadas en distintos sectores y dan luz puntual donde decidimos ponerla. Eso es la luz de la biblioteca. La luz del espacio también tiene distintos focos. Hay una primera pasada de embutidos de LED que la idea es que se vea solo la luz entonces los pintamos igual que el cielo raso y luego dos tipologías de artefactos nuevos en dorado. Unos dan la luz de rebote al cielo raso y los otros rebotan en sí mismos y da una luz dorada especialmente buscada muy cálida. Un poco sin darnos cuenta, otro poco ya después buscándolo, las formas fueron más orgánicas que otras veces. Siempre el trazo era redondo, me empecé a dar cuenta que cuando dibujaba este año, este espacio, todo iba elíptico, redondo, circular. Lo que pasa, pasa hacia el interior. Acá entonces desde la iluminación, que son círculos, hasta las mesitas, el set de mesitas redondas que es un nuevo diseño, redondas una dentro de la otra con unas patitas que casi se afinan para su contacto con el piso, la mesa de centro, formas orgánicas. ¡Suscríbete al canal!